El único responsable acá soy yo. La derrota, como siempre lo digo yo, la derrota es humillante y después de que tenés una derrota de estas, todo el mundo tiene derecho a caer, de venir a querer restregarte cosas en la cara y es entendible porque hay una derrota y es humillante. Bueno, pero vuelvo y le repito, estos muchachos, los mismos que estaban hoy en la cancha, ahora ocho días eran héroes cuando habíamos conseguido una victoria en calidad de visitante en Bucaramanga y hoy lastimosamente yo creo que las cosas no salieron, cuando la querían pararse le iba, cuando la queríamos entregarse le entregamos al contrario. Al frente teníamos un equipo que sabíamos que manejaba muy bien la pelota, que no teníamos por qué darle el espacio para que nos tocaran, nos manejaran y nos encontramos con un gol al minuto y 40 segundos, creo que América empieza a remar, a remar fuerte, conseguimos la paridad, para el segundo tiempo ingreso a Jamilson y nos hacen un gol de la misma factura que nos habían hecho en el primer tiempo y creo que ahí se empieza a derrumbar la torre que nosotros queríamos empezar a construir. Después viene el gol que se hace nuestro arquero Mosquera, como le dije ahora, las veces que nos ha salvado, las veces que ha salido a cortar arriba, de pronto nadie sale y dice nada y ahora que tuvo ese error, como le dije, levante la cabeza, quédese tranquilo. Entonces eso le dije al grupo, que tenemos que levantar la cabeza, tienen que ir con la cabeza arriba, salir a buscar lo que se viene de aquí para allá, empezar a sumar, así como sumamos en Bucaramanga. Se cometieron errores en la entrega del balón, porque cuando teníamos el balón nos queríamos desprender muy rápido y al querernos desprender rápido de él, a veces se lo entregamos al contrario y al contrario sí lo quería manejar. Y sabíamos los jugadores que tenía, sabíamos de los jugadores, sabíamos de que no lo podíamos dejar manejar, sabíamos de que los dos volantes centrales eran los hombres que armaban el equipo, después sí la entregaban a Nieto, iba a ser difícil si lo dejábamos manejar y creo que ese gol tan tempranero creo que perjudica a América, porque América hace un desgaste muy grande y ese desgaste se siente, más cuando un equipo te agarra la pelota, no te la deja tener, después quedas con un hombre menos, empiezan a tocar, a pasear, entonces se hace muy difícil. Hay que pedirle excusas a la hinchada por lo que ha pasado hoy, pero realmente el grupo vino a jugar, a tratar de conquistar de nuevo a su hinchada, que la teníamos nuevamente de una forma numerosa, pero en ningún momento se ha venido con ese fin de venirla a espantar. Ahora hay que afrontar con lo que tenemos, se ha perdido un partido, pero nosotros no hemos perdido la guerra todavía, así que tratar de recuperar al grupo, como les dije, y los que están expulsados, pues buscarles el reemplazo y seguir trabajando, esperar el próximo partido al Universitario Bocbyano.